Detrás de las cámaras del compa Dani, compa Hazel Ahí le va el corredazo del H, sana y dice más o menos es mi compa Chuy Ay Andorango, por ahí nace un viejo Que sin palabras, todo mi respeto Se lo que sé y me lo enseño el amigo De mis hazañas, él es testigo Es de un buen maestro, está ahí largo y conmigo Y como es mi padre, también es mi amigo Ese brinco, ese ropa acá con los güeros Junto con mi madre, acá me parieron Son la vieja escuela de bota y sombrero En la misma línea que navega el viejo Si ahorita anda alegre me siento contento No, no hagan confianza porque sigo atento También desde plebe demostré talento Soy hombre movido con conocimiento Me apodan el H y no porque es a modo Pero pa'l que busque traigo el tartamodo Ahorita muy pocos sabían ser amigos Pero ahí están los flebes que son gallos y no sirvan Angelitos los que andan conmigo Pa' lo que se ofrezca, pegan bien el vinco Le ando echando ganas pa' ganar lo mío Calmado en el jale no hago mucho ruido Doy gracias a Dios por cuidar de mi vida Mas no me preocupo, yo vivo mis días Recuerdos bonitos me dan alegría Disfruto lo simple de su compañía Palabras del viejo que son un tesoro Eso no lo compran ni con todo el oro Igual yo soy hombre y protejo lo mío Y hay una güerita que me tiene en grido Que toque arriesgado pa' bailar macizo Bonitas canciones y también corrido